El filtro que vamos a ver en esta lección se lo usa para muchos fines, como arreglos de ojos, aumentar glúteos, pechos, dejar una cintura perfecta. En resumen, reconstruir una imagen. Me voy al menú filtro, voy a poner licuar. Espero unos segundos que se cargue y en la barra de herramientas puedes utilizar cualquiera de ellas. Yo me voy a quedar con la primera y voy a empezar a distorsionar esta imagen a mi conveniencia. Ahora me voy a los ojos y también puedes hacer este tipo de cosas bastante locas, bastante chéveres, increíbles, distorsionadas y hacer lo que realmente te venga en gana. Una vez que crees que lo has tenido, en la parte derecha te vas a reconstrucción, das un clic. En la ventana que se acaba de desplegar en cantidad, vas a irte hacia cero. Mira lo que está pasando, mira, 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 wow, le vas a dejar como realmente quieras. Simplemente das clic en OK, clic en OK para aceptar los cambios. ¡Wow! Esto sí que es una maravilla. Y te invito a que invites a tus amigos y también suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.